Música Ah si, Nitro atracao Voy a dar las granadas en Nitro Claro Ahí gonorrea, hay un piro por acá, velo velo Tírate por la esquina Pero que no te vayan a ver Las cajeran, las cajeran Bien hijo de puta, que disparo tan malparido huevón Me les metí allá invisible el huevón Si, al otro Champions of the arena Saca, saca Yo no, yo me quedé acá huevón, si estamos dentro de la zona Acá viene otro 55 huevón Voy a ir por el care package, a ver si puedo cambiar la Peacekeeper por una Mastiff Oh, a ver que más hay huevón Ni de una me vuelvo a subir ahí maricas, a la zona Hace que lo maten por huevón No, mira Parece una Craver acá Si, 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 por si nos rushean Porque es que ahí ya se está cerrando mucho el anillo Yo también, yo estoy al lado suyo Este parcero no se puede venir para acá para curarlo huevón Nitrochaga va para el lado derecho Para ver las montañas Venga, yo miro para allá Para este lado hay que mirar huevón Yo estoy mirando para este lado Venlo, 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 lo vi Están acá Es una live line Se van a meter por este lado de acá Véalos, véalos Están allá, están allá detrás de este edificio Ahí se subió Ahí se subió Es un Octane Están en estos edificios de acá Ahí salió uno Puta, 110 marica y no se muere ¿Será que es ese man solo huevón? Bueno, sí Yo necesito más balas Mentira, no, tengo 41 Nitro, vos deberías Ah, es que no Subirte a este edificio huevón Y cuando lo veas viniendo Tirarle la ulti O anda llena Este edificio de bombas Y te devolvés Mira, está la tirolesa La amarilla ¿Por qué ese man se va a venir A esconder ahí huevón? Ese puto está escondido ahí Véalo, véalo Ahí viene, ahí viene Si no solo huevón, vamos a rúciarlo Se más se muerió ¡Vamos! Nitro casé grabado ¡Vamos! ¡Vamos! Hay gente allá, Nitro ¡Uf! Se lo pegué por un huequito, weón Pero les podemos ganar la altura, marica esa gente está peleando, les llenas eso con la ulti, eh ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! Ok Espere que los manes no nos vean y ya ¡Salta! Para que quedes en el techo ¡Vamos! 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 Se fueron ¡Vamos! 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 Se subió uno y casi lo mató ese perro, parche No, es que la trampa tuya lo jodió Ya, yo lo único que hice fue disparar Ponerle más trampas a la de abajo, no No, 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 no tuve un tiro No, 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 no tuve un tiro Tengo la atención Esto va demasiado tiempo ¡René! ¡Va, vay, vay! Mi visión es clara Administración médicos Medios, todavía veo todo ¡Todo bien! ¡Vamos, vamos! ¡Va, vay! ¡Va, vay! ¡Va, vay! ¡Va, vay! ¡Va, vay! Placing gas trap ¡Va, vay! ¡Ah! Te perro porque no te para ¡Vaya! Reloading 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 Relo 6. Beginning ring countdown Placing gas trap Healing my wounds No trouble here Acá, acá abajo Ya bajé una Se subió, se subió, se subió, se subió el octa Es uno solo, huevón ¡Muerto! ¡Puto! Que buena Y quedó grabada también, creo No mataste a nadie aún, ¿no? Yo maté cinco Soy el más killer de los killers ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!